Realmente el Club de Leones por estar trabajando con el ambiente, con el medio ambiente, o sea, nos prestamos el salón como para hacer las charlas y poder trabajar conjuntamente con la municipalidad, ¿no es cierto? La charla se ha ido al público, vecinos, todos los que se hayan enterado de la misma pueden obviamente tener información, que es un poco también la tarea de cada institución a través de la red de instituciones sancarlinas, ¿no? Colaborar, prestar este granito de arena para que se puedan estas acciones ir llevando a cabo, ¿no? Sí, sí, y están todos invitados, realmente todos los vecinos de la localidad, de la ciudad, no solamente los que están en la zona, sino a todos los que quieren interiorizar cómo hacer la separación de los residuos y cómo hacer el compostaje, que bueno, esto después en la charla lo va a hacer el señor Jorge Ravey, que es el indicado para hacer el compost, ¿no es cierto? Jorge, vamos a hacer dos o tres preguntitas puntuales, porque sabemos que la comunidad sancarlinas está un poco a veces a la gana, digámoslo, en arrancar con separar los residuos domiciliarios. No es tan terrible, digamos, es que es lo que hay que hacer, así dos o tres tips, como para empezar a tomar esto como un hábito y que no nos parezca tan terrible separar la basura. Bueno, yo es la primera vez que estoy con vos, pero voy a empezar contradigiéndote. La comunidad sancarlinas realmente yo le debo un enorme agradecimiento por la forma en que me han abierto las puertas, me abren las puertas, me atienden, comprenden a un viejo luchador ecologista muy pesado como soy yo, pesado porque realmente me preocupa la problemática ambiental que se nos viene encima y en general no se toma, no se ha tomado conciencia, cosa que acá están bastante adelantados, te voy a decir con sinceridad y sin querer salamerear, realmente comprenden inmediatamente que empezamos a charlar, toman y empiezan a tomar actitudes, actitudes que son necesarias porque como todo el mundo ve en los informativos, el planeta está mal y vivimos en el planeta, entonces se está necesitando un cambio y el cambio aquí está empezando. Lo primero que tenemos que hacer es separar dos tachitos y qué tirar en cada uno de ellos. Bueno, claro, el tema de la basura es un tema que todo el mundo sabe que es quizá el gran tema de la humanidad y que es cada vez mayor, o sea, desde que empezó la revolución industrial, los cambios en los modelos de producción y por lo tanto en los modelos de consumo, cada vez generamos más basura y cada vez la tierra puede resistir menos, puede menos hacerse cargo de la basura que generamos. Entonces, muy importante nuestra participación, por un lado como compradores, tratar de comprar la menor cantidad posible de materiales que sean difíciles de asimilar. Luego, cuando ya lo tenemos en casa y lo hacemos, la cuestión es separar, ojo que acá en San Carlos se está yendo de a pedacitos, digamos. En este momento se está trabajando de Lugar y, es Lugar y, ¿no?, hacia el norte. Toda la extensión de Tomás. El resto todavía no está separando, excepto un sector del barrio que a mí me lo presentaron como 88 viviendas, que es donde empezamos. El resto todavía no tiene la obligación de separar porque todavía va de a poco, ahora se han comprado más camiones, ya va a seguir rápidamente, pero por ahora es de Lugar y al norte que la población debe separar. Eso sería casi obligatorio, la separación en lo que es reciclable, que le pasa la recolección el día martes y lo llevan a la planta que se ha reacondicionado, que realmente yo en el año y pico que estoy acá veo el cambio que ha habido es enorme, el basural ha desaparecido prácticamente. Por supuesto tiene, no es una cosa de un día para el otro, pero si lo comparamos con otras zonas del país y del planeta, realmente en un año, gracias a toda la comunidad, desde el gobierno hasta el último de los pobladores, se está mejorando muchísimo. Y por otro lado, además de separar la basura, está el compostaje, que es algo que podemos hacer en casa, justamente con nuestros propios residuos y que también es algo que se está fomentando, ¿no?, para que todos lo empecemos a hacer. Sí, esa es mi especialidad en realidad y algo de lo que estoy totalmente convencido, la fracción orgánica de los residuos es más del 50% del total de la basura. Se puede, aún en lugares chicos, se puede compostar, o sea, no sacar ni siquiera el corte de césped ni las hojas de los árboles a la calle, podría hacerse. Pero por lo menos todo lo que es de la cocina es muy fácil de compostar, no vamos a hacer un curso ahora, en algún momento quizá podríamos hacer algo grabado, bien hecho para que lo entiendan, pero es muy sencillo de hacer, no da olor y estamos, por un lado, sacando menos, más de, dejando de sacar a la calle la mitad de la basura, que ya es muchísimo. La basura que, mezclada con la otra, contamina, pero en sí mismo es todo nutriente, es decir, esa basura es lo que sobró de lo que en casa se cocinó para nutrir, entonces es prácticamente 100% nutriente que si no se lo composta, se está desperdiciando. Entonces, al compostar se está reduciendo la cantidad de basura, mejorando la higiene en la casa, porque además lo pueden, lo podés hacer alguna encuesta en las casas que ya lo están haciendo, el resultado es que da menos trabajo hacer el compost que sacar la basura orgánica a la calle y se obtiene como resultado un nutriente de primera calidad para las plantillitas, para el que hace huerta, que además se está promoviendo la huerta también. O sea, que se está trabajando más con Pro Huerta, que viene acá una vez al mes a San Carlos, pero se está trabajando más mancomunadamente con ellos.